Buenas tardes, clase. Buenas tardes, mi mamá. ¿Cómo estás hoy? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Listo? Listo. Los voy a silenciar en este momento para que me escuchen. Y estén atentos a lo que les voy a preguntar. No vayan a habilitar ningún micrófono por ahora. Solamente cuando les haga preguntas y esas cositas, ahí sí van a hablar. ¿Listo? Ahorita por el momento, por favor, ninguno a habilitar micrófono para que no haya interferencia del sonido. Bien. Les voy a mostrar, no sé si alguno tenga alguna duda. Si tienen alguna duda, pues levanta la manito o habilita el micrófono y habla sobre el formato que yo les envié de las actividades. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. A ver. Señor. Para hablar, ¿por qué no utilizamos el chat? También pueden escribir en el chat, pero también me gusta escucharlos. Bueno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta del formato que les envié? ¿Tienen alguna pregunta? No, veo que ninguno tiene pregunta. Sí, profe. ¿Quién? ¿Profe? ¿Cuál formato? ¿De a uno? ¿Cuál formato? El formato donde está la información, papi. Se los voy a compartir aquí en un momento. ¿Qué? Ah, no, profe, gracias. Ya, ya. Buenos días, profe. Muy buenos días. ¿Están viendo el formato? Hola. ¿Están viendo en sus pantallas el formato? Sí, profe. Yo lo tengo. ¿Tienen alguna duda de este formato? Sí, profe. No. ¿O no? Si no tienen ninguna duda, entonces... Sí, profe, Joseph tiene una duda. A ver, Joseph pregunta. Profe, atrás se está rayando la pantalla. No rayen la pantalla, gracias. Gracias, Edith. ¿Santio tiene una duda? Hola, profe. Hola. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok, entonces está todo claro. Perfecto. Entonces vamos a iniciar. Vamos a estar todos atentos. Recuerden que esto está siendo grabado para que ustedes después puedan mirar. Les agradezco, por favor, el buen comportamiento. Nada de estar rayando la pantalla ni nada de eso. No quiero inhabilitarles nada, entonces les agradezco, por favor, que eso no lo hagan. ¿Listo? Bien, entonces vamos a iniciar con la clase. Y les voy a compartir la pantalla sobre el tema del día de hoy. Profe, todavía le están rayando la pantalla. ¿Para un momentico? Se le arriesgaron mucho, por eso. ¿Y eso qué pasó? Mira una mesita, profe. Profe, esto es un mal comportamiento. Bastante mal comportamiento. Otra vez como en la clase de inglés. Otra vez como en la clase de inglés no se comportan. Profe, para que no rayen la pantalla. Profe, la clase de inglés también fue así. Ok, está feo. Sí, así también. Profe. Ahí va a quedar la grabación y yo me estoy dando cuenta. Profe, regáñalos, ¿por qué? Les agradezco, por favor, que no hagan eso. Profe, regáñalos. Sí, profe, regáñalos, porque así fue en inglés y los que no están interesados, pues que se retiren, pero que no rayen ahí. Sí, porque tienen que ser tan respetuosos. Sí. Pues yo no puedo. Mira, alguien ponga el dedo en la pantalla o mueva el mouse ahí a ver si es que raya. Y ya sabemos qué hacer y le pedimos que ya no vaya. Listo, tranquilos. Ya, de verdad, comportémonos. No. Desde la otra clase les voy a poner algunos alineamientos. Bueno, ya vamos a hacer silencio porque se nos van a ir los 40 minutos y no van a tener clase absolutamente de nada. Creo que es muy... Entonces ya vamos a hacer silencio. Les agradezco, por favor. Ya la rayaron, pues ya ahorita ya la borro. Y vamos a iniciar con la clase. Entonces hay que tener buen comportamiento. Hay que demostrarle a los papás que nosotros somos muy respetuosos y no que vamos a estar en el desorden también en la clase virtual. Eso no puede ser así. Muy triste que vaya a haber un comportamiento de eso. No lo he tenido con ningún grado de ese comportamiento. Entonces, por favor. Mucha disciplina. Ustedes, ninguno está solo. Todos están acompañados. Entonces no hay que... No fue yo no. Nada de eso. Yo no. Bueno, no. No se pongan así yo no ni nada. Cada quien sabe quién es el que estaba haciendo eso. Bien. Entonces, ¿están viendo en sus pantallas la diapositiva sobre el cuento y sus elementos? Sí, señora. Estoy viendo. Bien. Sí, señor. No lo les envié. ¿Listo? Sí, señora. Yo les envié a ustedes un video que tenían que ver antes de la clase. Sí, profe Ok Henry, ¿me podría comentar algo sobre el video? ¿Qué viste? Yo, profe, yo, yo, yo Yo, profe, profe Yo, profe, yo Pero Henry, Henry, no tienes el Yo Ahorita, un momento, por favor Solo Henry Que, profe, que El narrador que la está Cuentando No se tiene que olvidar de Todo lo que ha leído, porque si se le Olvida, tiene que contárselo A otros O a un familiar Ahí, sí Todo fue lo que más me Interesó Ok, muchas gracias A ver, Alvarito, ¿me quiere hablar? Y dice que Siempre En poner un cuento El lector no se tiene que Distraer con nada Hasta que llegue hasta el final Del cuento Muy bien Muy bien 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 Entonces vamos a continuar acá Con la definición del cuento Ahorita les hago más preguntas, ¿sí? Déjame un segundo, ahorita ya les hago más preguntas Bien, vamos aquí en la del cuento Están viendo Dice, ¿qué nos dice? El cuento es un relato breve En prosa Que narra lo que sucede A unos personajes Se caracteriza por su brevedad Y el número reducido de personajes Ahí nos habla de qué Que hay unos cuentos Colectivos y anónimos Anónimos quiere decir Que no sabemos Quién Los escribió A esos cuentos Se les llaman cuentos populares Son tradicionales ¿Por qué? Porque han pasado Han pasado tanto tiempo Y en tantas décadas Historias De De persona a persona ¿Cierto? Como cuando uno cuenta Un chisme O cuando uno cuenta Una anécdota Siempre se van cambiando Las historias Teniendo en cuenta La persona que lo está contando ¿Sí me están escuchando claro? Sí señora Sí señora Ok Hasta el momento ¿Alguna pregunta? Sí No señora A ver Está la zona ¿Qué es la señora? Profesora Esto Venga Tenga Y el cuento ¿Es necesario Que sea brevemente Un relato? Sí El cuento es breve Porque si no Se nos vuelve una novela Papi O sea El cuento siempre es breve Sí Porque las novelas Son relatos En prosa Pero que son extensos ¿Sí me entiendes? Ya tienen capítulos ¿También? Sí señora Sí Sí profe Ok El cuento es más corto Cuando ya es extenso Se vuelve novela Profe Sí ¿Cómo lo cual Que hemos leído Y entremos Al riso Que es un relato El resumen Que le hace uno Al libro Sí Más o menos Sí señor Lo vuelve Como si fuera un cuento ¿Cómo hago Para salirme La presa Y ver Los demás Ok Ahí les apague Un poquito El micrófono Que están hablando Allá Bien Entonces continuamos Después de lo del cuento Yo después Les voy a compartir Por la plataforma Este video Para que se vean El ruido Que hacen Y para que puedan Copiar en sus cuadernitos Las definiciones Que están en las diapositivas ¿Listo? Entonces Acá vamos a ver Las clases De cuentos Las clases De cuentos Según sus personajes Y los temas Que tratan Entonces encontramos El cuento fantástico El cuento policiaco El cuento De ciencia ficción El cuento De terror El cuento De aventuras ¿Cierto? El cuento fantástico Es donde encontramos Princesas Y todo eso El cuento policiaco Pues ahí mismo La palabra no lo dice Donde hablan Como de De policías ¿Cierto? De detectives Y todo eso Ciencia ficción Donde hay Naves Y todas esas cosas De terror pues Donde aparecen Las cosas que nos asustan Y de aventuras Como la de Tom Sawyer ¿Cierto? La de aventuras Que un perrito Se fue El cuento de terror Me lo voy a Ok Ok El cuento de terror Como Chucky Bueno Ese cuento de terror No sería un cuento Más una película Ajá Bueno Vamos a continuar Este cuadrito que tenemos acá Sobre los elementos del cuento Lo encontramos en el libro Lo encontramos en el libro En la página 67 En el libro En la página 67 Encontramos Este cuadrito Donde dice Elementos del cuento Sí, profe Yo ya lo tengo aquí Ok Perfecto Ese libro Ese cuadrito Es importante Que se lo lean Para que conozcan bien Los elementos Acá simplemente Pues se los puse Y los voy a nombrar Solamente como los títulos Donde hablan Que los elementos Importantes son El tema El argumento Los personajes Recordar que los personajes Se dividen En primarios Y secundarios Que hay protagonistas Y antagonistas ¿Cierto? Recordemos que el antagonista Es aquella persona Que casi siempre En los cuentos Es la mala Como por ejemplo En Blancanieves Y los siete enanitos La mala sería La madrastra La bruja ¿Cierto? Esa sería La antagonista También está El espacio El tiempo Y el narrador Que ahí nos dice Claramente Acá nos dice En las actividades Dice Busca y lee O escucha El pero El lobo Y luego Completa un cuadro Con el Como el siguiente Esto lo van a hacer En su cuadernito A continuación En la siguiente Diapositiva Vamos a ver El video Entonces Si les voy a poner El video No quiero que me vayan A habilitar Ningún micrófono Porque si habilitan El micrófono No van a poder Escuchar Ni ver el video ¿Listo? Ah bueno Para que estén pendientes De lo que va a ocurrir Para que ustedes Puedan hacer el trabajo Bueno profe Ok Bueno vamos a ver Esperemos que se cargue Aunque va a cargar A ver si va a cargar Ahora sí Ya no pongamos Los micrófonos Por favor Gracias 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 Gracias. ¿Están escuchando? ¿Qué pasó? Bueno, parece ser que no se puede. De todos modos, yo les voy a compartir el link para que ustedes lo puedan ver en la casa. Tranquilos, miren, tranquilos, por favor, déjame hablar. Yo les envío esto, de todos modos, el link para que ustedes lo vean tranquilamente en su casa y con ese video puedan hacer la actividad de la página 67. Nos queda mucho mejor y más fácil de esa manera. Pues porque como estamos de todos modos en una plataforma en donde hay bastantes personas conectadas al mismo tiempo, pues bastante se carga. Entonces es más difícil mostrarles el video y siempre pues se demora un poquito. Entonces ahí tienen la oportunidad para ver el video en la casa. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde nos habla sobre la estructura del cuento. No se preocupen que yo les comparto esto y ahí pueden ver el video. Entonces, la estructura del cuento, ya como sabemos, un cuento es una narración, por eso tiene las mismas partes, ¿cierto? Encontramos que tiene una introducción, inicio o planteamiento, tenemos el desarrollo mudo o medio y tenemos el desenlace. Tenemos que el inicio es la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes, sus propósitos, la introducción, ¿cierto? Es lo que nosotros siempre decimos, el inicio, donde se inicia, donde contamos lo que va a ocurrir en el ludo, lo que se va resolviendo, donde se muestra el problema. Y en el desenlace, pues donde ya se da solución. Les agradezco, no habiliten los micrófonos. Bien. Y el desenlace es donde ya estamos hablando de lo que termina, donde ya está la solución, donde ya la persona se queda feliz. O si de pronto, a veces, hay situaciones donde el cuento en la historia termina un poquito triste, ¿cierto? No solamente comen perdices y viven felices y casados, sino que a veces nosotros también podemos cambiar las historias. Exactamente, por aquí decía Nicolás, eso nos lo enseñaron en tercero. Sí, eso nos lo enseñaron en tercero. Es un breve repaso, porque esto en realidad lo vemos siempre. Bien. Vamos a continuar. Muy bien, por los que prefieren escribir por el chat y no están ahí oprimiendo botones ni nada de eso. Bien, aquí les voy a explicar claramente lo que tendría que ver con la tareita. ¿Qué dice? Inventar un cuento sobre el tema que quieras. Decora la hoja y envía evidencia por la plataforma. Recuerda buena letra y ortografía. La evidencia es a mano. No es que, ay, voy a hacerlo a computador y no. La evidencia es a mano, hágalo a mano bien bonito. Y el cuadro de la página 67. Pero usted no puede valgar, usted no me lo dijo. El cuadro de la página 67 es el que van a realizar teniendo en cuenta el video del lobo y el perro. O del perro y el lobo, perdón. Yo les envié también en la plataforma del adjunto donde está el libro El fantasma de Canterville. ¿Cierto? El libro. Sí. Sí. Profe, yo ya me leí el libro y no hay que hacer ninguna otra cosa, actividad de ese libro. Ya un momento les explico la actividad. Dice acá en la, en la, están viendo la diapositiva, ¿cierto? Gracias. Bien, en la, en la, está un poco lento el internet, por eso se escucha. Bueno, dice que vamos a realizar una historieta. El libro está dividido por capítulos. Entonces, usted va a escoger tres, tres capítulos donde usted va a decir, ay, con este yo puedo hacer una historieta bien bonita. Recordemos que la historieta es más de imágenes. Ahí ustedes pueden utilizar, eh, un octavo en cantonina. Y realizarlo, ¿cierto? Pero, eso todavía no lo hace porque eso casi siempre es para el final del periodo. Entonces, pues, no sabemos si al final del periodo ya estemos en clase presencial. Estamos hablando del libro de Fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Esto, Matías, te agradezco que no habilites el micrófono, por favor. Es decir, el libro de Fantasma de Canterville lo encuentran en la plataforma. Entonces, cualquier capítulo, sí, usted escoge el capítulo que usted quiera. Pero recuerden que es importante leerse todo el libro. No es que, ay, voy a hacer el primero y el segundo y ya el resto no me leo. Porque de pronto yo les haga una clase o les mande unas preguntas y resulta que son de la mitad del libro y usted no lo quiso leer. Pues, aprovechar que estamos en el tiempo de cuarentena y estamos en casa y no podemos salir. Entonces, aprovechemos también para la lectura. Entonces, ahorita sí, les abro el espacio para si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Para el día jueves nos vamos a volver a ver a las diez y media de la mañana para ver solamente dos viejitos pequeños. Y les vuelvo y les reitero, por favor, el buen comportamiento. Yo sé que no son todos. Yo sé que no es que todos sean desordenados ni nada de eso, pero por favor, son clases virtuales y es como si usted estuviera en clase presencial. Y por ese motivo que usted se pone a rayar, yo sé quién es la persona porque yo soy la enfitriona y sé quién es el que está haciendo eso. Entonces, por favor, no lo vuelvan a hacer. Eso no se hace. También les voy a enviar una imagen por la plataforma del protocolo para las clases virtuales. Es importante que yo les vea el rostro. No es que se ponen una lámpara allá y se tapan y eso. No, si yo los veía presencialmente, ¿por qué les va a dar pena mostrar la cara ahorita? Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto estamos en el momento para que lo hagan. Profe, una preguntita. Sí, señora. Usted dice que nos conectamos de nuevo el jueves, ¿cierto? Es que en el plan de trabajo que usted envió, pues dice día jueves, pero no dice conectarnos. ¿Me regala, por favor, la hora? Sí, señora. Yo les volví a escribir en la plataforma. Lo que pasa es que ahí dice que tienen que ver dos videos, ¿sí? Y yo intenté, como son de Santillana, no me los dejó subir por la plataforma porque son muy pesados. Entonces, yo dije, no, mejor les hago la clase. La clase sería a las 10 y media de la mañana, unos 20 minuticos, para que ellos puedan ver los videos. 10 y 30 de mes juegos. Sí, señora, 10 y media. Muy buenos días. Dice que en el cuadro de la página 67 sobre el perro y el lobo. Sí, señora. Y el lobo. ¿Tenés a dudas? Ese es el video que les iba a mostrar ahorita, pero que no cargó completamente. Entonces, en la plataforma les va a aparecer el link para que ellos lo puedan ver en la casa. Ah, ya, porque es que a mí casi por el internet no me dejan mirar porque si no se manda. Entonces, yo lo estaba buscando y yo busqué Pedro y el lobo, que es como la fábula del pastorcito mentiroso. No, es el perro. Es el perro y el lobo. Ah, entonces vimos un video diferente. Era el perro. Lo mejor. Ok. Y así le vamos a dar. ¿Ahora sí puedes hacer? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Profe, pero en el libro no dice eso. Entonces, dice, busca y le escucha el cuento de Pedro y el lobo. ¿Profe? Profe, una preguntita. Profe Raquel. Sí, señora. Es que su merced en la guía que nos manda dice perro y el lobo. El perro y el lobo. Y en el libro no dice, en el libro dice eso. Pedro, Pedro y el lobo. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Pedro y el lobo. En el libro, en el libro, en la página 67 dice. Ajá. Sí, y el link efectivamente dice Pedro y el lobo. Es que me equivoqué aquí en la diapositiva. Aquí dice, mira. Es que están viendo la diapositiva del video Pedro y el lobo. Sí, profe. Ah, bueno, sí, señora. Entonces, no se preocupen, yo les envío el link. Otra preguntita. Esto, el cuento. ¿Profe? Espérame un momento, Andrés. Espérame un momento. Si lo quieren hacer en el cuaderno o en la misma hoja donde están haciendo el cuento. Hola, Andrés. Espérame un momento que la mamá de Linda estaba haciendo una pregunta. No, pero no se acabó. Espérame un momento, no se vaya a salir. Ya se va a acabar el tiempo, pero quiero escuchar la pregunta de la mamá de Linda. Cuéntame. Hola, profe. ¿El cuento que su merced manda a hacer solamente es el mero cuento o le podemos introducir inicio, desenlaces y personajes? No, solamente el cuento. Claro está que cuando usted haga el cuento usted sabe que debe manejar esa estructura, pero no lo tiene que señalar. No, y su merced cuando nos habilita el link para mandárselo. Tendría, ese sería hoy mismo porque ya hoy ya podemos mirarlo de las planillas y ya les miraría para que lo puedan subir el jueves. Ah, bueno, señora, gracias. Bueno, mucho gusto. Profi, profi, ¿el cuadro toca hacerlo en el cuaderno? Lo puedes hacer en el cuaderno o en la hoja donde vas a enviar el cuento. Ah, bueno. Para que estén en la sola cosa. A ver. ¿Dónde es Raquel? Sí, un momento. Espérate pidiendo la palabra. A ver, ¿quién es? Juan Diego. Salma Daniela. Salma Daniela. ¿Tú, Efe, yo? Sí, voy a contestarle. A ver, hablen. Salma. Bueno. Salma. Profe Raquel, buenos días. Buenos días. Otra pregunta es que no alcance el libro de que se hace por la forma. Sí. ¿Qué es lo que deben realizar ellos? Ah, deben realizar una historieta. ¿Una historieta de cualquier capítulo? Sí, deben escoger uno o dos, pero eso ya es para finalizar el periodo. Tranquila. Ah, bueno. Listo, gracias. Ay, pero. No, sí sirve eso lo que está desconectado por atrás. Bueno. Buenos días. Buenos días. Una pregunta. Lo del significado de el cuento, las clases dentro y elementos y eso, ¿eso hay que consignarlo en el cuaderno o no es necesario? Sí, sí es necesario tener el resumen, eso es importante tener. Yo les voy a enviar el link de esta grabación para que ustedes tengan las diapositivas y puedan copiar con tranquilidad. Ya listo, profe. Gracias, profe. Bueno, con gusto. ¿Quién va a hablar? Sí, señor. ¿Le hice el cuento en el cuaderno? O sea, el cuadro también luego en el cuaderno. Sí, lo puede hacer en el cuaderno y luego envía la evidencia. Ah, listo. Gracias. Con gusto. Fabián, ¿tiene alguna pregunta? No, profe. Ok. Profe, ¿hoy toca enviar el cuadro? No, señor. Hoy no tiene que enviarlo. Lo envían el jueves. ¿Cuándo es? El jueves. Ah, bueno. ¿Y el cuánto es hoy, cierto? Hoy lo hacen y lo envían el jueves. No hay ahorita link para ahorita ingresar. Tarea no fue jueves. Ah, le damos una preguntita. Gracias. Le damos una preguntita. Ahora. Le damos el cuento de Pedro y el lobo cuando toca mandarlo. El cuadro. El cuadro. El mismo, con la misma tarea del cuento. Ah, gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra? Le voy a contestar a Nicolás la pregunta que tenía acá en el chat. Por favor, deshabiliten los micrófonos. Una locura. ¿Listo? Escúchame, Nico. Ahí dices que si puedes buscar el cuento en YouTube. ¿El cuento del Pedro y el lobo? ¿Ese es el que me dices? ¿O el que vas a escribir? Sí, profe, sé. Ah, sí, pero no se preocupe que yo ahorita inmediatamente que termine la clase, yo les subo el video a la plataforma y les queda más fácil. Ah, gracias, profe. No, con gusto. Profesora, una pregunta. Sí. En el tema de personajes, ¿hay que clasificarlos? Primarios, secundarios, de acuerdo al cuento. No, no, no. Deben hacer simplemente un cuento sencillo, lo que ellos escriban, sí. Lo que yo le decía a la mamita de Linda, lo importante es que tenga el inicio, el nudo, el desenlace, pero no me tienen que ni señalarlo, ni sacar los personajes. Por ahora no hacemos eso. Gracias. No, pero yo me refiero al cuadrito del lobo y el perro y el lobo. Ah, sí, sí, el del cuadrito, sí, señora. Sí, ah, ok, profe, gracias. Bueno. Bueno, no, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna cosa? Profesora, yo tengo una en el chat. Ok, una en el chat, pero si me la puede recordar, porque es que aquí ya hay muchos. Yo guardé todo en una carpeta. Bueno, profe, si quiere me la repite, por favor, porque aquí hay muchas cosas en el chat. Yo escribí, profe, ¿y si alguno de los estudiantes que están aquí buscan en YouTube el cuento de Pedro y el lobo y comparten en la pantalla? No, ahorita no, papi. Ahorita no alcanzamos porque son pesados los videos y no se puede hacer. Entonces, yo les comparto ahorita inmediatamente uno, lo que acabamos de hablar y todo lo que hicimos y el link del video. No le entiendo. Voy a ver si alcanzamos a salir todos. No creo que alcancemos a salir todos en la pantalla. Para que traten de que se vean en la cámara, para que les voy a tomar una fotito. ¿Listo? Sonrían. A ver, salga. Eso. Voy a ver si amplío más, porque es que ustedes son muchos. ¿Cómo es un montón? ¿Cómo somos 35? Caramba. Yo no podía porque me fue el internet. Son 32. ¿Me fue el internet a mí? Todos. No, no se tope la cámara. Ay, por ahí hay uno que quitó la cámara. Estoy tomando. Cuantallazos. Bien. Él va andando. Él va andando. No, Alejo. No, Alejo. Bien. Bueno, entonces. Fue Juan José, que quitó la cámara. Bueno.